¿En dónde está mi rival? Aquel mi mejor amigo, yo le brindé mi amistad Le di comida y abrigo, yo le entregué mi confianza Y miren lo que hizo conmigo Le presenté a mi mujer y quise brindarle la mano Tú puedes confiar en él, nos crecimos como hermanos Pero nunca imaginé contar con un vil engaño A una fiesta la invité, vamos y estamos un rato Prometo pasarla bien, sabes muy bien que te amo Por algo tú eres mi esposa, vamos no nos demoramos Y así nos pagan con traición ¡Ay, Giraldo! Me siento muy indispuesta Hoy yo no quiero salir Vete tranquilo a la fiesta Hasta que quieras venir Aquí te estoy esperando Y que la pases feliz Muy aburrido en la fiesta Quise venirme a acostar Pero al entrar a la casa Pero al entrar a la casa Vi la triste realidad Era mi esposa y mi amigo Convertido en mi rival Triste me fui pa' la calle Duro los quise matar Con la nostalgia tan grande ¿Dónde quedó mi amistad? Pueda que Dios los perdone Yo no aprendí a perdonar Pueda que LEDs No lo sé 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 Esther Gracias.